Estaba olvidando ponerle play Música No sé cómo son los dos días que seguirán con este amor Y la vida de él, la vida con el amor No quiero un día hasta la vida No quiero un día hasta el amor No quiero un día hasta el día No quiero un día hasta el día No quiero un día hasta el día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!